No descartaron los técnicos actuales también que podrían estar entre los eventuales candidatos. Es una posibilidad, le gusta el trabajo que está haciendo la dupla. Lo tendrán que ir, como digo, día a día y... No descartaron los técnicos actuales también que podrían estar entre los eventuales candidatos. Es una posibilidad, le gusta el trabajo que está haciendo la dupla. Lo tendrán que ir, como digo, día a día y... Bueno, vamos, vamos, vamos. Arrancamos el programa de Racing número 24. Programa de Racing número 24. Gracias a todos los que siempre están del otro lado. Y arrancamos con el audio, que creo que lo pasamos dos o tres veces, de Víctor Blanco ayer, quien fuera destacado en los premios Alumni como un dirigente que merece ese premio. Y dejó algunas declaraciones que, lógicamente, tuvimos en cuenta en el programa de Racing y que se tienen en cuenta para el futuro de Racing, más allá de este programa. Y es el título de no solo Grassini y Videla hasta fin de año, que es el que ya, lógicamente, venimos contando en este programa, sino Videla y Grassini o Grassini y Videla, como quieran ponerle en el orden, más allá de que Grassini es el técnico, que podrían ser una posibilidad en el 2024. Yo lo que leo rápidamente, mientras el chino saca una selfie y empieza con el boludeo del celular, es, bueno, de última abro el paraguas, dirá Blanco, más allá de que hoy Racing todavía tiene chance, más allá de estar afuera de clasificar a torneos internacionales. Entonces, si llega a pasar que no clasificamos a ninguna copa, que los técnicos que más o menos queremos, por esta razón, o son caros para no jugar ninguna copa, o no quieren venir tanto porque quieren otros desafíos, y bueno, seguiremos con la dupla, lo más barato. Es la lectura que rápidamente hago, después de todo lo que pasó también en el partido ayer y de lo que vamos a hablar, porque Racing jugó, Racing empató, pudo haber ganado, pudo haber perdido, se sigue defendiendo mal. ¿Cómo le va la banda? La ruleta Racing puede salir para cualquier lado. Puede ganar, puede perder. Yo creo que ya es hora de que el señor Piovi se siente en el banco de suplentes. Lo dije hace mucho tiempo y lo vuelvo a repetir. Si Juan Fernando Quintero y Vecchio están en cancha, Piovi no puede patear un penal. No puede patear un penal. Por más de que... Esa es una opinión que está perfecta, pero que lógicamente puertas adentro está definida otra cosa. Parece que sí, aunque no quedó muy claro. ¿A quién ponés primero a Juanfer? Juanfer. ¿Y a...? O Vecchio. Vecchio lo robó ahí. Había errado en esa cancha, está bien. Pero después te hizo el gol. Yo no, Juanfer lo puedo bancar, Vecchio me parece que ha derrado penales en su carrera. Sí, bueno, pero hoy venía a derrar penal con Boca. Lo que sí no puede pasar es esa discusión de novena división, de lo pateo yo, lo pateo vos. No puede pasar nunca más eso, por lo que ya pasamos. Los hinchas de Racing todavía no olvidamos lo de Galván. Claro, por lo menos hablo por mí. Entonces no está definido. Pero me pasa que en todos los asados que voy se sigue hablando del tema y siempre termina surgiendo. No está definido. Entonces, sí, está definido que es Piovi. Claro, está definido que es Piovi. A Vecchio no le interesó que sea Piovi, se tenía confianza a él y quiso ir a discutirle un penal. Ahí estuvo mal Vecchio. Vecchio fue la figura de Racing otra vez, pero ahí estuvo mal Vecchio. Basta. Es que están jugando un torneo del colegio. Viste, no, no, ni un torneo. Eso no lo hacés ni jugando un torneo de mayores por plata. Claro. Un torneo del colegio. Che, pateo yo, pateo yo. No, no, ya estaba definido. Queda mal la discusión. Le quitás confianza al que va a patear y jugadores de experiencia y de buen pie como Roger y como Vecchio ponen aún más en duda al que va a patear. ¿Por qué sabe Piovi, sabe que no tiene la habilidad que tiene los otros dos? Sí, una cosa era. Ya me siento peor. Le rompo el arco, pero cuando en el plantel no estaba ni Juanfer, ni Roger y Vecchio estaba lesionado, que nadie se animaba, porque está a la vista que nadie se animó a patear un penal muy importante. Una cosa es, le rompo el arco en esa época y otra cosa, le rompo el arco hoy, cuando ya sabés que hay otros que también pueden meterlo. Habían definido quién pateó hoy, Vecchio. No se te olvide que el pateador de penales de Racing era Matías Rojas. Ese pateaba penales bien. Se fue. Bueno, se fue. Bueno, pero hasta ahí tenemos que volver para encontrar un buen pateador de penales. A partir de que se fuera Rojas y con todo lo que pasó, y ya sabemos, quedó como el indicado, bien, por muchos momentos, mal contra Boca y ayer, Piovi. Que te rompía el arco realmente porque le pega muy fuerte y yo he contado acá que hasta jugadores en defensa de justicia cuando él estaba en defensa, decían, le pega muy fuerte. Cercanos a un Zain, que un Zain decía, a veces en la práctica por la duda yo no pongo la mano porque tengo que jugar el domingo. Sí, pero si vos pateás fuerte y pateás al medio del arco, el arquero se queda parado y lo tapa. Porque ya le van agarrando la mano, ya le van agarrando la mano y el arquero, yo supongo que dirá, este le va a pegar fuerte sí o sí. Si le pega cruzado fuerte, a un tirándome no llego, para cualquiera de los dos. Si le abre el pie pero le pega con el empeine. Y para mi derecha, digamos, y le pega fuerte y tampoco voy a llegar. Me quedo en el medio, porque si le sale al medio y capaz tengo más chance de sacarla. Y fue lo que pasó ayer. Después, a ver, no sé si ya con lo que pasó ayer, no tiene que ser más Piovi el elegido. Y si el domingo hay un penal, tiene que ir Juanfer. Porque si lo derra Juanfer después, bueno, ¿y quién va a ver que hoy? Si lo derra, tiene que haber uno. Y bancarlo. Lo de Juanfer antiprofesional, tenerle pie dentro del área, eso no pasa. A Riestra no le pasa. Sí, porque se lo cobra. Bueno, no, no, a Riestra le cobran penales al revés. Pero qué, estaba ansioso. Le cobran y patean mucho penales. Estaba ansioso por cojar el rebote. Pero la invasión no se la cobra. Sí, sí, la invasión también. Sí, sí, hay un límite con Riestra igualmente. No sé si le vas a criticar a Juanfer porque... Sí, ¿cómo lo voy a criticar así? Porque pisó el área. No, no, primero porque se comportó como un chicling, tratando de patearlo, cuando ya había definido otro. Y él lo sabía, porque me imagino que estaba en la charla técnica. Y después, ¿por qué no tenés que tener el pie ahí? Sos un profesional, o sea, esto no es que qué vienen a aprender a Racing, no entiendo. Vienen a despuntarle el vicio. Bueno, voy aprendiendo, a ver, che, me cae bien o me cae mal. No sé si decirle poco profesional por eso. Sí, tuvo un error. Poco profesional es no estar en estado, no cuidarse. ¿Son todos los colombianos iguales? No, porque todos no. Uno pesado, lento. Otro llega tarde. Otro llega tarde. El otro se ponía el arito. Jugaba con el arito. Cardona entró con un arito. Quiero recordarte que... No lo puedo creer. Perdón, perdón. Quiero recordarte que... Con mi shooterín. Quiero recordarte que volviste a ser campeón después de un montón de años con un colombiano que metió un gol con River. Bedoya, no sé si te acordás. Sí. Así que mejor quédate callado. Mirá hasta dónde tenés que ir. Gracias a Carlos Pereira que nos mira desde Uruguay. Esperá que estoy mandando saludos a la gente chino. En este momento nos está mirando desde Uruguay. Nos está mirando César Calderón desde Guatemala. Gracias a todos y a todos los que nos miran desde acá, por supuesto. Y a todos los hinchas de Racing que es él. El otro tiene causas judiciales. ¿Cuál? Es verdad. Carbonero está medio... Ah, era otra para que caigamos. No, dale que eso... Dale que queremos salir... Siga, siga. Queremos salir en bendita. Juegue. Bueno, sigamos, sigamos. Ya vieron ustedes, si es necesario, lo volvemos a pasar y completo los 40 segundos de Blanco hablando ayer, pero... Tom Massa. Tom Massa. Tom Massa. Los penales, vos sabés. ¿Pisar la línea? ¿Tiene algo personal con Juan Ferquintero? No, no lo quiere. No lo quiere. No lo quiere. No lo quiere. Tom Ferrandez de Escobar. Que vos te enamores de los jugadores. Yo no me enamoro. No es un tema mío. Yo no... Vos no me escuchás. El otro día dije que no estaba en nivel que debería estar. Yo quiero Racing. No veo esos jugadores, ni le estoy imitando el Instagram ni nada. Bueno, ahí sigue. Desde Sydney, Australia. Por ahí arriba decían uno del Tomba. Desde Chingolo. Desde varios lugares que no siguen. Bueno, aprovecho para comunicarles que hoy se va la camiseta. Los prometidos deuda. Acá tenemos los papelitos cortados. Después lo vamos a hacer un bollito y a mostrar los cinco nombres. Me escribieron, pero bueno, vos sos el que maneja eso. Sí, sí, sí. Están los cinco nombres de los que acertaron el otro día para participar por la camiseta. ¿Qué eran? Mirá, los tengo acá anotados y ahí están en los papelitos que los vamos a mostrar. Uno era Gustavo, a secas. Estaba en el chat como Gustavo, que contestó la de Arturo Artola como presidente. Lenny, Lenny. Lenny me mandó mensaje. El número dos, el sexto Stone, que contestó la de Manguera, que se llama Leonardo Tarrio. 24 horas en Racing en un año. El número tres, Lucio Sebelarga, que dijo que Caleri es el que le había hecho el gol a Racing en el 2 a 1, que se suspendió por lluvia. El número cuatro de participa es Lenny Frete, que contestó que Rojas era el goleador del año, ¿no? Sí. Bien, y el cinco, Daniel Santos, que contestó que Neri fue el que se abrazó con Licha cuando se emocionó en la barrera. Lo contuvo. Esa fue la pregunta que hice yo. Lo contuvo. Ahí está. Saludos de Mendoza, manda ahí Rodrigo Tombino. Y gracias a todos los que se van prendiendo y sumando con nosotros, porque el programa, lógicamente, lo hacemos nosotros, pero también es de usted. Porque si ustedes no estuvieran bancando ahí desde el otro lado, sería bastante difícil. Y bueno, siguen firmes del otro lado. Y los mensajes que siempre mandan después por Instagram y que si no lo ven ahora, lo ven después. Mira ahí, José Prudencio desde New York nos mira, mira. Y que también ve las reacciones. Así que muchas gracias a todos. Mira, yo quiero decir dos cosas. Bueno, ya dijiste que Piovi tiene que salir. ¿Colombo adentro? ¿Cuándo hacías vos? Sí, claro. ¿Para qué lo trajeron? Sí, sí, coincido, coincido. Además, yo no sé si ya no es de los técnicos, porque en realidad me gustó que Gerasini diga, nos llegan una vez y nos hacen un gol. Eso hay que corregirlo. Yo acá nunca lo escuché decir eso. Jamás. Discutía los errores que tenía. Me los discutió a mí en Córdoba. No me los quiso reconocer hasta que me dijo, bueno. Ves autocrítica en el cuerpo técnico ahora. Sí, veo autocrítica. Y además, eso me parece importante para empezar a trabajar. Ahora, yo no sé si es tanto de los técnicos. Es también de los jugadores. En la última jugada que salva áreas, que para mí tiene parte importante en el gol, para mí podía haber hecho algo más. No digo que sea el culpable, pero podía haber hecho algo más. Más allá de que no marca nadie y todos miran a Prato cabecear. Los dos futbolistas que marcan a Huita Fernández no lo marcan. Uno es Pio y el otro es Rojas. Miran la pelota, no miran al futbolista. Huita Fernández es así, chiquitito. El tipo paró la pelota y si no era por Arias, Racing lo perdía. Sí, sí. Arias salvó a Racing de la derrota sobre el final. Tuvo responsabilidad en el primer gol de Prato. Sí, para mí. Como muchos otros en la jugada. 50% mínimo. Sí, sí. Sigali sale muy lejos. Rojas se tira el piso al pedo para tapar el centro. En la jugada esa del primer gol, Piovi sale casi a la mitad de la cancha. ¿A qué sale Piovi ahí? ¿A qué sale? Después cuando volvió no marcó a nadie. Entonces yo digo, es de los técnicos una parte, es también de los jugadores que no saben retroceder, que no saben marcar. Esto es algo que Racing repite hace cuánto, lo pregunto. Hace cuánto creo. Todo el año, mínimo. Por eso. Entonces este equipo no es un equipo confiable. Será difícil de corregir porque si es el equipo que peor defiende, será difícil, qué sé yo. O habrá varios, no sé. Bueno, vas a tener que traer a un técnico y traer al equipo de atrás para adelante. En estas tres fechas con un Racing ya clasificado casi a la Copa Sudamericana. Ah, ¿ya está clasificado? Casi. Tiene que jugar tres partidos. Sí, hoy está fuera, pero se supone que por Copa Argentina se va a liberar un cupo si es que la ganas a Lorenzo, Estudiantes o Boca, o si Boca gana sábado. O Defensa y Justicia. O sea, pasamos de estar a un penal de salir campeones a conformarnos con que uno gane la Copa y nos dé la posibilidad de entrar por la ventana. Ah, no, es por la ventana seguro, pero bueno, pero es clasificación. Veo que hay viudas de Coscu entrando al chat también. Les mandamos un saludo, gracias por participar. No, una cuestión totalmente personal que no viene al caso en este programa de Racing, pero con una cuestión que pasó con los hinchas de Boca y Río de Janeiro y la trascendencia o casi intrascendencia que se le dio desde ESPN y que yo subí algo y se ve que se enojaron los seguidores de Coscu, que deben ser muchísimos. Mucho más que acá seguro. ¿Qué pasa? Pero nada, como yo siempre miro el chat, ya te vi Martín, ya estás haciendo así, como Mero cuando hace la vertical, ya te vimos. La pérdida de Moreno en el gol, Juli tiene razón. Sigamos hablando de Racing, que es más importante. Juli tiene razón, su señorita novia. Sí. Que ahí el error empieza en Moreno. Sí. Porque igual me parece que juega un buen partido, Moreno. Sí, pero... El error es Garrafal. Es Garrafal porque vos vas atacando y el equipo queda mal parado. Queda totalmente descompensado. Este equipo para hacer goles y para tener a esa banda de gordos arriba que jueguen bien, sí o sí se tiene que descompensar. Porque son delanteros que no pueden bajar, no pueden bajar. Debido a su peso y a su lentitud, no llegan a bajar. Después son cracks, no tengo ninguna duda. ¿Pero quién más? ¿Roger? ¿Quién más decís vos? Roger, Juanfer, Becchio. Juanfer ayer no estaba y Becchio... Es más, cambiaron el partido. Almendra, y tengo acá por las dudas para que me lo discuta. Almendra lo ve a 10 metros todo el tiempo a Prato y hizo lo mismo que yo. Pidió, che, pasame una porción de pizza, qué sé yo. Y en el gol, si bien aparece en el cuadro de la TV, está a 10 metros pero no... O sea, es un jugador que no defiende. Después, lo que tomamos nosotros, y con buenos ojos, es mirá cómo la pasó, mirá el pie que tiene. Claro, no entendemos el 100% de un jugador. Un jugador hoy, desde el que está más adelante al arquero, todos defienden y no es que todos atacan. Racing dejó de atacar, por eso el equipo está partido. ¿Por qué quedan? Los gordos, vos llamás allá arriba, y una franja larga... Igual, el gordo, como lo llamás vos, cambió el partido por segunda de consecutiva. Ah, no, un crack, un crack. Juega bien. No, no, un crack. Me parece mucho decirle gordo. No, para ser jugadores profesionales... Es una manera de decir... No, obviamente. Para mí el peso es futbolístico. Va por ahí. No, 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 sí, el peso es futbolístico. Y lo demostró con Boca, y lo demostró ayer. No banca los 90 minutos. No importa, pero es un jugador distinto. Y el propio entrenador dijo, en breve es titular, porque es mucho más inteligente que los demás. Y yo coincido con lo que él declaró el día que lo fuimos a entrevistar en este programa. Lo entrevisté yo. Tiene que correr la pelota, no tengo que correr yo. Uno tiene que saber ocupar los espacios. Y saber jugar. Y ve que lo hace. ¿Vos lo pondrías de titular, Jacob, por eso? Sí. Sería lo mismo de titular que entrando desde el banco como lo está haciendo. Yo sé que la verdad, ya está, no me molesta. Vayan todos adelante, quedan tres fechas. Hagan lo que quieran, se les canta la pelota. La verdad que no van a cambiar mucho. Estos técnicos tampoco pueden cambiar mucho, porque fíjate que los jugadores discuten en la cancha antes de un penal. Así que digamos que es un equipo repartido, ¿no? Che, ¿quién juega? Lo que debe haber sido sacar. Ya no saben qué hacer con Juanfer, igualmente. Obviamente. Juanfer entre la toca. Y sí. Porque se para en un lugar donde la pelota pasa. Ahí Ignacio también plantea algo que es cierto. Más allá de los nombres de los que jueguen abajo, cambias a Piovi por Colombo, o Colombo por Piovi. Pero si el equipo colectivamente se defiende mal, les va a costar a un Sergio Ramos, quizás. ¿Qué problema es? El problema es de todos. Después hay fallas individuales que llaman la atención, que uno les puede caer y que Piovi la estuvo. ¿Vos fuiste a la cancha? Sí, siempre voy. ¿Ayer no? ¿Ah, no fuiste? Pensé que había sido. Bueno. Es increíble la cantidad de errores que se producen en una misma jugada. No puede pasar eso. Defensa también es un rival complicado, la cancha es complicada, como dijeron desde ahí, pero eso para mí es un segundo plano, porque, bueno, entonces cuando te toca ir a jugar al Maracaná, ¿qué decís? Y aparte dicen, no, Racing genera. Sí, pero no concreta. Almenda tuvo una de bajo el arco, la tiró a las noves. Auchi tuvo una sola, la tiró para las noves. Genera porque rompe el equipo, porque dividen el equipo. Juegan 30 metros, nada más. Y el resto queda de bueno. A ver, son buenos jugadores, inclusive. Pero evidentemente no tienen ni funcionamiento, ni estado físico. Todos, todos, no. No, estamos dependiendo de que Carbonero llegue para cuánto, dos o tres fechas. La verdad que, bueno, dicen que Carbonero ya está para el menos. Él quiere estar, yo lo dije el lunes. Por eso, que hay tres fechas. Hoy que juegue, lo dije el lunes, él quiere estar. Si es por él estar. Eso sí es diferencia, porque ese jugador, si vuelve como estaba, ahora en el uno contra uno no hay un jugador así. Imaginate, tenés Carbonero, Juanfer, Roger, Vecchio. Vos que te quejás de los colombianos, ahí tenés. Sigali. Sigali. Almendra. Si no entras a ninguna copa, es papelón. Aún no entrando... Mirá que yo me quejo de los colombianos, pero hay gente que se queja en la justicia de los colombianos. ¿De la justicia? Hay gente que se queja en la justicia de los colombianos. No, yo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Eso es un tema personal de cada uno. No sé de qué está hablando el chino, pero nos generalizamos. Hacia su vida profesional. Está hablando de lo de Carbonero. El problema que tuvo. El problema que yo llamo. El problema que tuvo. La chica, si es que se comprueba, es el juicio real. Es verdad, porque está citado a juicio. Bueno, pero hasta que no se compruebe. Salí de ahí. Salí de ahí. No, no, salí vos de ahí. Porque vos metiste la cuestión ahí. Yo estoy hablando de los colombianos, vos metiste una cuestión judicial. ¿Qué tiene que ver? O sea, si se comprueba que Carbonero es culpable, irá a la cárcel. Como no pasó con Villa, por ejemplo. El problema tiene igual. Bueno, lo tiene. Claramente lo tiene. Pero no te hagas... Racing lo contrató igual. Cuando jugó, dictaron todos los goles. No se hagan las caramelitas descalzas, que cuando Racing jugó la Copa Libertadores, había dos jugadores que tenían una causa judicial. O nos vamos a hacer los distraídos. Está muy bien, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Entonces, hay que decirlo. No me busques porque lo digo. De hecho... De hecho, Blanco... Voy a tirar algo que no salió de ningún lado. A ver, a ver, a ver. De hecho, Blanco, no ahora, ya sobre el final, cuando ya está en todos los medios. Pero siempre lo quiso a Villa. Sí, claro. O sea, podría ser Villa que Roger Carbonero, si fuera por Blanco en algún momento en la delantera de Racing. La causa de Villa es mucho más grave que la de Carbonero, pero bueno. Mi amigo Sebastián me escribe durante el programa. ¿Qué tengo que hacer? Lo conocés vos. Después, ayer vi el partido con él. ¿Cuál, Sebastián? No importa nada, ¿no? Tu hijo también está bardeando en el chat. ¿Escribiendo? Sí, sí, sí. Uy, papá Fern es de Nueva York. Yo vi mejora en la actitud, eso puede ser, sí. Yo por momentos también lo vi en la circulación del balón. Tremendo el gol que robó Auche. Yo creo que le das tiempo para pensar y es peor a veces a Auche a la hora de definir. A muchos delanteros les pasa también. Cuando tienen menos tiempo de pensar... ¿El empate estuvo bien, coincidimos? El empate fue justo, sí. Ah, está bien. Sí, sí. Lo pudo ganar cualquiera, lo pudo perder cualquiera. El empate me parece que fue justo. Pero bueno, hay un montón de cuestiones para corregir porque Racing se está jugando todo en estas tres fechas. Así como dice Blanco, estos día a día... Central Córdoba tiene que poner 18 delanteros. 18 delanteros, ya está. Central Córdoba está peleando el descenso. Igual ganó el otro día y se volvió a acomodar. Es la última casi ficha que te queda. Ya está, poned ahí. A matar o morir. A ver, selecciona. Central Córdoba está jugando bien. ¿Qué pasa? Le ganó a Unión igual que también está peleando el descenso y jugó mal. Central Córdoba. Hay que poner todo en contexto. No va a ser el mismo Central Córdoba de... Si no le ganás a Central Córdoba, vámonos todos. Cierren tú ahí, vámonos. Pero el chino está muy seguro de que vamos a jugar a la sudamericana. No, ya lo dijo, lo decretó en las redes sociales, lo dijo. Lo que estoy diciendo es... Perdón, ¿eh? Me acuerdo con el tipo, no, huracán, huracán. Y yo decía, ojo con huracán. Y nos comimos cinco. ¿Te acordás? Sí, que ni sabíamos el... Bueno, sí. Che, guarda que va a llover. Y sí, la continuación va a llover. Y ojo con huracán. Este, mirá. Ahora, con River campeón y demás, hay un campeón sí o sí de la Copa Argentina. Puede ser Defensa y Justicia, San Lorenzo, Estudiantes o Boca. Todos arriba nuestro. Uno va a liberar... Los resultados de los demás van a clasificar a Racing, no los propios. Claro. Y a eso apostaron los dirigentes de Racing. Es triste. Sí que es triste. Es triste que el club esté especulando con eso. Especulan con el entrenador, especulan con la clasificación, especulan con todo. Pero después los otros se enojan. Me voy a sentar acá y voy a darles el lado A y el lado B. El lado B para mí, porque es el lado B, pensando hacia abajo. Racing es el mejor equipo de la Argentina. Romero es el número nueve que tendría que haber sido galardonado en el Balón de Oro. Gago fue el mejor entrenador que tuvo Racing. Los dirigentes son los mejores dirigentes de la historia de Racing. ¿Eso es lo que ustedes quieren escuchar? ¿O quieren escuchar la verdad? El lado A. El premio Alumni se lo dieron a Blanco. Sí. ¿Quién lo quiere? Yo una vez fui partícipe de ganar un premio Alumni en un programa de radio. Dale. No mío. Sí, sí. El de Sergio Rec. Bueno, pero Sergio es un buen periodista. Y aparte dice las cosas como son. En esas somos parecidos. Ah, cuando se lo dan a Sergio Rec está bien y cuando se lo dan a Blanco está mal. ¿Pero a Blanco te parece que está gestionando bien? No, no. No me importa. Se lo viste vos seguro el premio. No, no. Al revés. Esperá. Lo mismo que lo dieron. Pero déjame terminar la idea. Lo mismo que era el año. No era el año. No era el año. Lado B y lado A. Hay gente que quiere escuchar el lado B. Que Racing es una maravilla. Que el estadio está perfecto. Que el predio Tita es divino. Que tiene el mejor gimnasio del universo. Que los chicos están muy bien. Que tienen donde bañarse. Si ustedes quieren escuchar eso, este no es el programa para escucharlo. Porque nosotros no somos malos. Y somos críticos. Ni nos paga nadie. Nuestra palabra no tiene precio. Y hablo por los tres. Críticos sí, críticos sí. Pero con argumentos. Pero críticos con argumentos. No críticos por deporte. Porque la verdad que esta semana, como dice Iván Noble. Están diseminados estratégicamente para que te toque uno por día. A mí me tocaron como tres o cuatro. Esta semana. Y a ellos les hablo. ¿Ustedes quieren el lado B? Que yo diga que Racing es una maravilla. Eso es bueno, igual. Si quieres decir que el programa se ve. Que Racing defiende muy bien. Que Racing tiene a un Piovi superlativo. Piovi Dios. Como le dijeron alguna vez. No. Hace seis, siete partidos que uno tiene que jugar. Yo no soy el técnico de Racing. Pero yo no lo pongo. Nunca llegó una oferta a Racing concreta al club por Piovi. Porque Piovi estuvo diciendo hace días. No llegaron a acuerdo. No, no, no. Racing nunca se sentó a negociar nada. A Racing nunca fue. Y le dijeron, che, queremos. Le hicieron saber al jugador y a su representante que un club, a la América, lo quería comprar. Ahora, ni Berizzo, ni Ensenada, ni La Plata. No pusieron la guita. Gracias Alicia, como siempre, donando cinco dólares. Vamos, Alicia. Gracias a Guillermo Cairo. ¿Me sigue Racing pendidos, Alicia? Claro que sí. Gracias a Guillermo Cairo que pedía likes por ahí. Así que pongan likes, que todavía no los pedimos. Y Engoló Canté que dona 200 pesos. Pregunta, ¿qué pasó al final con lo de la Copa Roblox? ¿Querés que lo explique? Lo explico. Primero, los chicos de Política Racing hicieron un muy buen informe. Yo lo explico de mi manera. Me parece muy simple de explicar. La Copa Roblox estaba utilizando el nombre de Racing sin tener permiso. Y Racing lo que hizo fue, dejen de usarlo. Claro, Racing lo que hizo fue, dejen de usarlo. Está bien, está mal. No sé, la verdad que quedará en la gente evaluarlo. Si es una movida de redes sociales, digamos, que mueve gente. A ver, el lado malo te quedás afuera de algo que todos los chicos ven y que en definitiva, al salir campeón, capaz que vendés alguna camiseta, capaz que tenés más participación. O a partir de ahí podías empezar a negociar el año que viene. Pero esperar a salir campeón, justo en ese momento, me parece que ya, ya, ¿no lo viste antes? Tu equipo de legales. Sí, 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 ahí dejálo. Tu equipo de legales, claro. Pero no, no, no. Y esa es una. Y la otra, el video de Lautaro, cortando a Milito alevosamente. O la edición fue muy mala o se quiso bajar un mensaje de Milito, persona no grata en Racing. Desde la dirigencia de Racing. Si no, tienen editando a alguien muy malo, Chino. Yo creo que el miedo... A veces no hace falta que el dirigente llame y esté preocupado por eso. Creo que el miedo del empleado, y sabiendo las directivas... Autocensura. Que ya tenés claro, es una autocensura. Yo no veo a Roby o a Blanco diciendo, ay, ese video corrió... No, no, lo saco a Milito y quedo bien cuando lo vean los demás. Te ahorras un quilombo. A mí me parece que es así. Pero si lo hace ese empleado de esa manera es porque en algún momento recibió una orden distinta. No hace falta orden a veces. No hace falta orden. Sí, 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 pero la hubo en un momento de no nombrar a Milito en redes sociales. Claro, claro. Milito se enteró que Milito fue encarada a Roby Martínez y que Roby Martínez cerró el locote. No supo qué decirle. ¿Qué es el locote? Traducime. Por donde salen los desechos. ¿No? El culo, Chino. Cerró la boca. Yo no puedo decir. No, la verdad que no puedo. Cerró la boca porque lo encaró Milito. Y no le pudo decir que no, porque era la verdad. Y se ve que eso sigue, o quien hizo el video se ve que... Ahora, digo, te hicieron caso porque no habían puesto nada. El día del Balón de Oro no pusieron nada. Fue al día anterior. Vamos, vamos. Aprovecharon que había debutado Lautaro en esa fecha. Sí, sí, está bien. Podría estar programado para coordinarlo con... Pero también Messi ganó un Balón de Oro. Maradona. ¿Cumplió años? No pasó nada. Cumplió años una historia nada más en Instagram, al pasar. Pero bueno, qué sé yo. Maradona. No estoy hablando de un Diego cualquiera. No, no, no. Y fue técnico de Racing, además de ser Maradona. Por eso. Pero bueno, justo... A ver, se puede vender mucho más fácil el video de Lautaro diciendo... Y que todo el mundo vea... Che, boludo, cuando entró Lautaro el que salía era Milito. Los dos en el Inter. En vez de cortarlo. No es que cortaron a Santiago Nahuel, que jugó tres partidos y fue un negociado. No es que cortaron a Tito Noir. Además cortaron a... Cortaron a Diego Milito, boludo, dale. Que salió campeón en 2014, porque se olvidaron que volvió. Bueno. Era bandera para todos, ¿no? Ahí hay más preguntas de la gente. Ahí... Daniel Fontán, 500 pesos. Y antes Juan Mauri preguntaba algo que no llegué a leer, por eso voy a buscar en... Por favor, lo de Juan Mauri. Ahí están los chicos. Dale, continuamos. Hay dos audios, así que cuando lo podamos meter... Ahí está, espera. Mira, Juan Mauri, hola Gonza, Joselito y Chino. Una pregunta que dona 200 pesos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Carbonero? ¿Jugará los últimos partidos? ¿Lo van a guardar? ¿Carbonero? En otra, Piovi se tiene que ir ayer mismo. Bueno, en eso Joselito coincidió en lo de Piovi, que no tiene que jugar más. No sé si dice que se tiene que ir. No, no tiene que jugar más, no. Tiene que ir al banco. Tiene que salir al banco. Tiene que salir. O sea, creo que es necesario que Gonzalo Piovi vaya al banco. Lo necesita él. Para volver a confiar. Y... A veces los jugadores tienen que dejar de jugar para volver a empezar. Igual que Roger. No estás jugando bien tampoco. Y Daniel Fontán quedó en 500 pesos. Dice, dejá de defender a su presidente blanco, chino. Fue un cambio de aire. Si o si un técnico, te van con Joselito y Gonza. Saludos. Gracias, Daniel. Y mira ahí abajo. Marcelo Sima dice felicitaciones por el programa. No. ¿Dónde está? Abajo de Daniel Fontán. Quedó no. Mirá. El cumpleañero. El cumpleañero. El cumpleañero. Tremendo los videos que llevan. No, no. Muy celoso. Decirle, tenemos que ir a cenar allá a la casa de la pileta. De la pileta, ¿no? ¿Cuándo vamos? Ya, ahora. Dejá la madre. En mi casa, en mi familia. Hay clima feo. Decido yo. La semana que viene vuelve el sol. Decido yo cuando querramos. Bueno. Con pileta decido yo. Pero todo el día, no a cenar. O no, para disfrutar la pileta. ¿Dónde es? Un poquito de sol. A ver, Marcelo, estoy... Ah, sí, cómo no. Marcelo, yo he decidido. ¿Cuándo? Vamos, vamos. ¿Dónde es? Invitamos a un par más de la radio. ¿Dónde es? Te pregunto. No te saques los mocos, Cariolo, por favor. Me da asco, de verdad. Y Carbonero, la idea que preguntaba también Juan Mauri. Repetimos, si fuera por él, ya juega el domingo. Pero creo que lo van a llegar a poco. Yo lo que tengo... Tiene chance de jugar desde el banco algunos partidos antes. Yo lo que tengo, si juega más de 15 o 20 minutos, es una locura. Es para romperlo. Bueno, pues, no sé, no conozco desde... Alberto Malena, felicitaciones a la señorita que ganó medalla de oro en Esgrima, es de Racing. Bueno, felicitaciones para ella. Sí, Federico Rolcino dijo, decilo por favor. La chica que ganó, que es hincha de Racing, es importantísimo. Ahí lo va a buscar Diego Caron. No, bueno, nosotros tampoco lo sabemos. Tenés la velocidad de Roger Martín. Por Dios. ¿Qué querés? Lo dice Bardeno demasiado. Si quiero te puedo censurar. Pará, pará, lo dice un tipo que es una... Te puedo censurar muy fácil, ¿eh? Pero perdón, lo dice un tipo que es una tortuga en la cancha. A Isabel Ditela. Isabel Ditela. Isabel Ditela. Felicitaciones por la medalla. Qué rato no la sacamos en la radio. Me voy a encargar de eso. Lo intentamos. Lo vamos a sacar. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué tema más había? ¿Vos tenías audio, Chino? Sí, pero yo audio, no sé. Yo tenía dos audios. La verdad que la nota que hicieron los chicos de Somos Racing de Radio Belgrano, M840. Todavía sigo recortando de ahí. Y no, me vino bien a mí. Me tiraron un centro. Me dieron de comer por lo de Alfaro. Y el otro tema es, fíjate el detalle de cómo se busca un técnico en Racing o por qué no llegan. De esto acá te di, te estoy tirando parte de lo que comí en el cumpleaños el otro día. Muy rico. Pero, a ver, Cariolo, decidí cualquiera de los dos, pasalo y da lo mismo. No hay orden. Son largos, así que vamos hablando con algo encima. Dale, a ver. Alejalo. Hablando Mena. ¿Alfaro estuvo lejos o estuvo cerca, Pablo? Hablo desde el punto de vista futbolístico o desde el punto de vista económico. Alfaro fue una opción. Lo económico no es... Impedimento. No es un impedimento. Evidentemente tenía otra opción. Ahora va, creo que está firmando, o ya firmó, con la selección de Costa Rica. Y es una opción que la seduce mucho más seguramente. Es una selección, es la chance de jugar un mundial. Bueno, sí. Pero aparte de eso, Alfaro no vino por los problemas internos que había en Racing. Vamos a ser claros. Está bien, pero yo no inventé las negociaciones. Nadie dijo que usted les inventó. Usted vio una información y yo le dije a usted... Gracias, Pablo Mena, que no le dejó totalmente en el aire. Eso es para no desnudarte ante los que te insultan. Es decir, vos dijiste que venía Alfaro. Vos dijiste que vino Alfaro. Bueno, yo te dije que Alfaro lo llamó solamente Capria. Tengo 70.000 primicias en mi vida. Solamente lo llamó Capria. Hablando de primicias. Joselito, con 10 años de trayectoria en la pantalla de Fox, fue más cauto y no falló. No, y no venía. Como me pasó muchas veces. Muy bien. Me dijeron, bien está el técnico. ¿Sí? Díganle usted, fírmelo usted. Yo le digo que no. Y gracias a Piero Auxilio, el manager deportivo del Inter, que terminó corroborando después de mucho tiempo una información que dimos en su momento cuando ocurrió Amor Racing, que muchos me decían que yo era un mentiroso. Ah, que el autario iba al Atlético. Cuando dije que el autario iba al Atlético de Madrid. 99%. Estaba hecho. Se habían hecho los estudios. Y Mati Petrone, gran periodista que tenemos, había conseguido ese dato. Y lo dimos todos esa mañana de que el autario iba a ser jugador del Atlético de Madrid. Y todos me decían, ¿colombiano es mentiroso? No, 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 no. Ahí está el gerente deportivo del Inter confirmando lo que yo decía. Ahí lo que decía. Pone las cosas en su lugar. Mirá, se puso el chino. Matauza. El chino está nervioso. No, no, porque quiero señalar. El chino está como nervioso, ¿no? Está como ansioso. Algo le pasa. Lothar Matauza Racing empezó casi como un chiste de Marcelo Sima. Lo juro por Dios, algún día tiene muchas anécdotas de Racing. ¿Va a contar? Va a contar eso, pero... Pero cómo, traigamos a tal. Le comentó que por un amigo, che, mirá que este está libre, me dijeron. Le comentó a Molina y solamente hablando por teléfono casi le hicieron la no bienvenida. Pero bueno, fue culpa de él. Ahora seguramente se va a reír. ¿Qué más? El programa de Somos Racing con Marcelo Cruz, sí, que va los domingos a las 23, el cual escucho. Gracias, José Mordillo. Hay gente muy fiel a todos los programas partidarios. Y el otro audio, sí, ese era de Alfaro. Y el otro es, creo que sí, es mucho más sustancial, acerca de cómo llegan los técnicos y a quiénes fueron a buscar. Y de por qué no llegan algunos técnicos, esa es la mejor parte. Creo que deberíamos ponernos de piedad por hoy. Sí, Cariolo. Cariolo, atento. Mándele. Otro audio, a ver. El real motivo es que el listado de opciones que fuimos manejando nos van diciendo que por distintos motivos no han podido materializarse. Y la mayoría de los casos es por lo mismo. Casi todos están trabajando. En principio es lo que más nos seduce. Están trabajando y se desocupan a fin de año y que hasta el año que viene no. Y hay un caso que es, que yo lo menciono porque ahí es donde el técnico tiene los problemas de la gente. Es decir, los chicos viven en el exterior y los chicos van a la escuela. Sí, eso es un tema. Tan simple como eso. Que uno a lo mejor en su momento en el Andate Gago no lo mide. Porque si van a Andate Gago, ¿cáles viene otro? ¿Quién? ¿Está disponible? ¿Puede? Yo tengo mis conclusiones. Generalmente lo bueno es tan trabajando. O sea, también le echa la culpa a la gente del momento de Racing Mena, de alguna manera. Fíjate que desde varios sectores de Racing. Por el Andate Gago, nos generaron un quilombo, muchachos. Por el Andate Gago, dice Mena, que es el tesorero y está hablando de fútbol. Los hinchas no piensan. Es generalizado en los dirigentes, en el club, el mensaje de cuando insulten, piensen en quién vamos a traer. Me parece que el hincha no está para eso. Uno, dos. Lo otro. A ver, los técnicos saben que su vida es muchas veces irse a los tres meses de un lado a otro porque te ofrecen trabajo. Ojo, los técnicos, los jugadores de fútbol, no son personas normales, ¿no? No es que no están bajo relación de dependencia, no les cuesta dejar un trabajo ni nada. O sea, comparar un tachero con un técnico que está dirigiendo en México y gana, no, desde ningún punto de vista lo podés comparar. ¿A dónde vas? Son excusas que la verdad que no las entiendo. Aparte, ya sabés quién tiene hijos y quién no. ¿Para qué lo pones en la lista? Claro. Che, no puede venir porque tiene hijos. Bueno, dale, empecemos. Lo que tiene hijos no. Che, no puede venir porque está dirigiendo. O ese técnico que no los anote en la escuela en el exterior. Capaz vuelve a Argentina. Pero acá el problema es de roles. ¿Cómo es que el tesorero de Racing habla de fútbol y de los técnicos? ¿Y el manager qué hace? No, ahí que hay un error de comunicación. Comunicación. Y también, pero por eso, el de comunicación no tiene comunicación. El manager deportivo dice que el mercado de pases fue muy bueno. No sé qué realidad está viendo el mago, con todo respeto. Y este señor dice que por culpa de la gente, del andate gago, estamos como estamos. Y Blanco, no, bueno, vamos día a día, vamos viendo. No descarto que Videl y Grassini, la verdad que es un chiste lo que le dicen a la gente de Racing. No, seguramente después de perder 2 a 0 el local contra Independiente, había que cantar Quédate gago, que sos el mejor, quédate gago, que vos sos el mejor, quédate gago, que... No, bueno, eso es lo que pretende Mena, no sé. O al auto-insultarse también, quédate gago, la puta que me parió, no sé yo, no sé, se me ocurre. Gago se pegó un tiro en las piernas, ya lo dijimos, él mismo, los pies, pa, se disparó, haciendo lo que hizo, tomando las decisiones que hizo. Y uno me dice, vas a seguir hablando de gago, no, yo no hablé de gago, Piovi habló de gago. Te contesto al que me escribí. No, a ver, más allá de... Yo no hablé de gago, Piovi habló de gago. Él lo trajo a colación a gago, lo recordó y dijo, no, porque lo maltrataban a Fernando. Pero está bien, es generalizado, es el mensaje que te envía el club. No es que... no es al azar escuchar que gago se va porque los hinchas insultan. Gago se va porque pierde con Boca, porque viene el Huracán y porque tiene el Clásico. Punto final. Nadie dentro del club, creo que ni en privado te lo dicen, ¿eh? Creo que ni en privado. Porque en realidad hacen la cuenta final. No te dicen, che, el último año fue malo, no. Si tomás todo el tiempo que estuvo, 109 partidos, el 58%. Seis meses buenos. Pará, pero los... claro. Seis meses buenos, los primeros. Exactamente. Hacen la cuenta... En el equipo daba gusto verlos jugando. En el total. Y en el total, y sí, bueno, entonces se hubiera quedado para siempre. No, no... No podés ridiculizar ni minimizar la opinión del hincha cuando es tan masiva. Hay algo que no estás escuchando. Hay algo que no estás... Lógico. Hay un tacto que no estás sintiendo. ¿Se entiende? No, no. A ver, ¿qué cree el...? Como yo no creo que los dirigentes hagan cosas a propósito para perder, ¿qué creen? Que el hincha va a putear para que le vaya mal y para no encontrar técnico. Pero perdón, vos sos un tipo... Imagino, espera, que el hincha, que insulte y demás, está en manos de dirigentes. Exigentes que saben ir a buscar técnicos y que ya tenían una carpeta. Lógico. Es algo obvio. Se supone que sí. Es una carpeta que... Sí, dígame ahora. No, ahora te voy a decir lo que te quería decir. Es una carpeta que la abrís y no tiene hojas. Es una carpeta sin proyecto. Yo te recuerdo que en 2014 se sentaron con Gallardo, se levantó y se fue. Hablaron con Arroa Barrena, se fue y arregló Coca porque era el más barato. Salió campeón. Tuvieron suerte, te lo dije. Está bien. Había 14 jugadores nuevos. Y se destacaron. Bueno, pero eso era constante. Bueno, no importa. O sea, el proyecto... Técnicos baratos. Me gustaría ver el proyecto. Me gustaría conocer el proyecto integral que hay. No lo hay. Y lo que te iba a decir, vos sos un tipo político, te relacionás con los dirigentes. No te estoy acusando de que sos chupamedia de los dirigentes ni nada que ver. No, no. Te relacionás. Comés con ellos. Ahora, vos no le hacés llegar esto a los dirigentes. No le decís... Ustedes no se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que la gente quiere transmitir. No, no. Yo no insulto su inteligencia. No estoy para tocar... Pero acabaste de decir que no son inteligentes. ¿Cómo que no son inteligentes? Sí, es que no ven. No tienen tacto. No saben percibir. No mezcles conceptos porque te hacés solo una galleta que es difícil de salir. No, no, no. No saben percibir. Ah, claro, claro. Seguramente. Yo creo que el poder, el poder y de tantos años de estar... El ego. Vos sentís en algún momento... Primero, que el poder en general te aleja de la realidad. Será que querés o no querés, pero te va alejando. Confiás cada vez en menos gente. A ver, yo lo conocí a Cogorno de la tribuna y el último día de gobierno no hablaba con nadie. Creían que todos le iban a... Se comunicaba por Twitter. Esa fue la estrategia. Es la única estrategia que le quedó política. Pero a lo que voy es que el poder mismo te aleja. Y después ya, capaz que... Yo lo que entiendo, que este club confía en lo que comunica Roby Martínez. Y bueno, está bien. Está bien. ¿Qué sé yo? No, no, está bien. Bueno, sí, porque es en lo que... No importa si está bien o mal, perdón. Digo, si él es el que tiene que comunicar, mire, está pasando esto. Y después también tenés un montón de comisión directiva que vive en una realidad y no se la cuentan al presidente. No sé si miedo. Miedo intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Che, si le digo esto, Víctor se va a enojar. Si le digo esto, Víctor no me va a dar bola. Entonces se lo callan. Pero tampoco es que toda la comisión directiva no sabe qué pasa. Sí, muchos saben. Muchos están disconformes con muchas decisiones que toma Blanco. Lo que pasa es que, bueno, a ver, a mí me lo dijo Cuño Olivarón al aire. Es personalista, toma decisiones y yo me quedo y lo banco, porque así le fue bien. Bueno, esto es como una forma de gobierno. Esta es la forma de gobierno de Blanco. Es que, a ver, parece muy reduccionista decir el famoso vamos viendo, pero en gran parte casi siempre es así. Y Racing ha ganado dos torneos locales en estos 10 años, porque las cosas bien cada tanto te pueden salir. Porque por una cuestión lógica, el tercer plantel, si tenés el tercer plantel de fútbol argentino, en algún momento podés ganar algo. Pero te pueden salir bien o te pueden salir muy mal. No hay un punto medio. El tema es que difícilmente te salgan muy bien o excelente, que es el salto que nosotros pretendemos. Y cuando te salieron bien, curiosamente, sin sacarle mérito, porque fueron dos torneos muy bien ganados, no los peleaste ni con Boca ni con River. Boca y River en los dos torneos estaban en otra cosa. No les alcanzó para alcanzar. Y el que sí peleaste con Boca y River, o con Boca en realidad, y que estuviste a nada, de poder ganarlo, terminaste perdiendo por esos mismos detalles que son los que te hacen a veces saltar la vara. Y dar el salto de calidad. Y es un campeonato que, olvídate del penal, que charlas en asados con amigos, era un campeonato para ganarlo cuatro fechas antes. En Varela perdió una gran oportunidad el día que empató 3 a 3. Ese es un ejemplo. San Lorenzo es otro. Uno a uno, listo, un puntito, y adentro. Ese punto te sacaba campeón. ¿A quién escuchaba el otro día? Ahora no me acuerdo, bueno, no puedo acordar. Que decía, por el detalle de que no se negoció a tiempo y se terminó yendo a Neri Domínguez, terminaste yendo a buscar a un defensor en su lugar y llegó Albán. O sea, y una cosa, una decisión mala desencadena algo malo después, lógicamente. Salvo que tengas suerte, pero suerte no tenés todo el tiempo. La fortuna no siempre te acompaña. Y un jugador que lo querían todos. Sigali tiene en la cinta de capitán el nombre de Neri Domínguez. O sea, era un jugador importante. Y ese sí que me parecía que era... Yo sabía ese dato. ¿Sí? ¿No lo viste? No, no, no. El otro día que el día que hizo el gol contra Boca... Y si le toca irse, porque no son eternos los jugadores, uno a su altura. La calidad que tenía Neri Domínguez no la tienen los que están ahora. Disculpame. Por más de que tenga pegada. Neri Domínguez era un jugador completo, era un jugador inteligente. Era del estilo de Vecchio. En la nota dice que Neri Domínguez no se quedó por dinero. Mentira. Si lo escucha el Vasco... Mentira. Se toma el mate a agua caliente. Mentira porque no le ofrecieron... Le especularon. Hay un montón de jugadores con los que especularon. Especularon. Pero si tuviera que hablar. Sí, sí. Bueno, así se comía los labios Neri Domínguez después de escuchar a Mena. Cuando dijo eso, la otra vez. Porque es la segunda vez que lo dice Mena esto. Neri Domínguez se quería quedar en Racing. No le ofrecieron las cosas a tiempo. Y se fue. Y el otro día hizo un gol ahí en la U de Chile. Que la U de Chile estaba por Dechander y se salvó y ahora está protagonizando. Después de otra discusión, seguía siendo el mismo Neri Domínguez de antes. Cuando llegó, sí, no. Tuvo partidos malos, sí, no. No es menos que Colombo. Si vos como club tomás la decisión de darle vueltas para no renovarle. O de bajarle el precio. Y sabés que en esa darle vueltas el jugador se te puede ir. Tenés que tener uno en carpeta a la altura para reemplazarlo. No Galván. Pero bueno. Son todos detalles que a la larga te hacen no ganar algo por otro detalle. Porque es así. En esas cosas es donde uno gana o no. ¿Cómo está Boca en la final de la Libertadores? Claro, hay algo que con el tiempo... ¿Por quién? Con el arquero. Reducen todo a una suerte del penal de Galván, ponele, o a los penales. Cuando en realidad vos tenés un montón de instancias antes para ganar los partidos. Recién no quedó afuera de ninguna copa por mala suerte, ni porque bueno... No, no. Si no quería llegar a los penales, que es una instancia que algunos se entienden de suerte. Yo entiendo que no. Porque siempre ataja al mismo arquero que Chiquito Romero. O sea, hay una virtud ahí del arquero. Vos tenés que ganar los partidos antes. Se terminó. Igual que llegamos al partido con River. En el torneo en que llega a Gali se hizo lesionado y se fue a Croacia porque la mujer lo había llegado. Dale, Racing, dale. Sí, por eso hubo muchos puntos que se perdieron en ese torneo. Claro, exactamente. Esos puntos eran importantes. Gracias a Ezequiel1899, que nos sigue y nos banca desde Uruguay. Buenas noches a todo el equipo. ¿1899 es el Fernet? No. 1882. 1882. Cachimbeiro, buenas noches. Nos mandan saludos a todos. Hay que traer un cuerpo técnico con experiencia, dice. Cafundo dice que vaya a la salida de la 23 de otra vez la próxima fecha de local, el domingo. Hay mensaje bueno para Blanco. ¿Qué dicen, Víctor? Que se subió al Pony. No lloren a Neri Domínguez. Neri Domínguez era un jugadorazo. No lo pudo reemplazar nunca. Como no reemplazó a Paul Fernández en la mitad de la cancha, tampoco. ¿Qué opinemos de Azaro, que está en Brasil? ¿Qué más? A ver. Bueno, siguen. Gracias a todos los que bancan, den like. No voy a opinar. Los que también nos mandan mensaje acá, Matías Echeverría por WhatsApp, me manda mi teléfono que nos está mirando y escuchando. Gracias a todos. Santiago Bolsen. ¿Qué apellido? Mismo apellido que uno que juega en Racing. Un defensor, Patricio Bolsen, se llama. No sé ahora dónde está la verdad. Desde Neuquén. ¿Se sabe del DT? Dice Martín y también había Día de Pesca, creo que también mandaba saludos desde Neuquén. Diego Bernardi pide a Ramón Díaz, que está en bajo de la gama, ¿o no? Sí. Bueno, en un momento lo querían traer, uno de tus amigos, a Ramao. ¿No? A Ramón Díaz, sí, sí. Al menos lo instalaron para... Es mal técnico. A mí no me gusta. Bueno, que te guste vos o no. No te pregunto ni si te gustaba. ¿Para vos es mal técnico, Ramón Díaz? Es ganador. Es ganador, pero yo no sé si sabe tanto. Es ganador. El tipo es ganador. Pero no puedo responder las preguntas. No, no, te estoy diciendo lo que yo creo. Es un tipo que ha dirigido a Ortega. ¿Vos lo traes ahora, chino? Muy buenos ha dirigido esto. Con estos colombianos los sabe llevar, ¿no? No, igual yo en su momento cuando se nombró opinaba que no. El que sabía manejar a los colombianos era ruso. ¿Ruso lo sabía manejar? Ateo, a Gio. ¿Sí? Sí, sí, con ruso no sacó un fierro. Después con Basile fue. Basile supuestamente también sabía manejarlo, si no lo manejó a Ateo. Coco se le fue. Se le desmaduró el bebé. Cumple del coco. Hay que... Mirá, casi que no se nos pase. Para mí, si no es el máximo ídolo de Racing, pegan el palo con Pizzuti. ¿Es buen técnico? No. Yo... Está en Ferrobol. Yo necesito que vaya al predio, Basile. Hay que hacer una movida importante. Necesito... Lo necesito. Necesito... Viste, para mí, que no conozca el predio y... ¿Nunca fue? Nunca fue. Y hay que buscarlo al bar del Turco, García. Nunca fue. Nunca fue. ¿Pero por qué? No sé. No sé yo. Si el coco Basile logramos que vaya al Tita, ¿qué le regalamos? Un doble blanco. Al coco habría que traerlo acá. Ahí, ya consulto. Ahí, encima. Lo esperamos con un blue. Sima me auspicia. Marcelo me auspicia. Le regalamos seis. Imagínate que nos auspiciara a Blue Label a nosotros. Le hice una sola nota a Coco Mille. Un colombiano que no rompa los huevos. Me acuerdo. Yo estaba sin palio. Obviamente, el coco, una presencia, un técnico de jerarquía. En el cumpleaños entraron al final con diez. ¿Diez azules? Diez azules. Los avatar eran. No, una cosa de loco. Bueno, no trajiste ninguno. Pero Cafundo, sí, dijo que Alfaro. Ya expliqué lo de Alfaro. Bueno, también escuchen. No podemos en todos los programas seguir revolviendo eso. Pero igual pregunta si lo enfriaron desde la grigencia. Y sí, lo enfriaron bastante. Él dijo, llámenme que estoy en Barranquilla. Si lo llamaban a los dos minutos, era técnico de Racing ahora. Y nadie lo quiso llamar. Por eso te digo, nosotros lo contamos aquí. Bueno, el otro día conté que a Gustavo... Después de nuestro programa pasó. Que dijo, estoy aquí, estaba hablando de una radio de Colombia, Blue Radio, y le dijeron, Matador, le dijo Buscaglia. Te están buscando en Avellaneda. Que me vengan a buscar, estoy en Barranquilla. Y para la gente que pregunta también, lo vuelvo a repetir, quizás no escucharon, veo que acá escuchan cada tanto el programa. Gustavo Costas no recibió todavía algún llamado de la dirigencia de Racing. Tiene un tema difícil con la selección de Bolivia, con el tema de la desconexión. Legalmente no es un... No le quieren garpar. No, no, no es rápido, claro. Es lo mismo que pasó con los mellizos. No te desvinculas así nomás. Desvinculación en Paraguay. No te desvinculas así nomás. No se desvincula, no puede dirigir otro equipo. Exactamente. Y me imagino que también la querés cobrar. Debe pasar un poco por ahí también. Ahí Verónica está de acuerdo con vos. Todavía tampoco se comunicaron con él. ¿Tampoco llamaron a su del día? ¿Aún después de ganar la Sudamericana? Aún después de ganar la Sudamericana. Mirá vos. ¿Lo escuchaste a Guerrero? ¿O me miente Luis? A Guerrero sí. ¿Lo que dijo? Sí, sí, sí. ¿No lo discutimos el lunes? No, no. Dijimos que había sido un error. Lo tiré al pasar yo, pero lo dijo él. Su del día me llamó y me dijo quiero que vengas para ganar la Sudamericana. Bueno, la visión de un entrenador y la visión de otro. Fue clave en un partido clave como tendría que haber sido en Racing, pero bueno, después lógicamente. Si Graciela y Viera dirigían contra Boca, para mí pasábamos. No sé cuál debería ser el argumento. Me imagino que no entran los tres renglores que podés escribir en... Gastón que pregunta si lo traemos a Cuelca o no. Yo no lo tengo, qué sé yo. Yo no lo tengo. Pero por gusto creo que dice. Yo no lo traigo. Es un tipo que se peleó con todos los técnicos. Los jugadores hablan mal de él. Lo sacaron de las patadas. ¿Pero qué criterio tiene? Si te voy a decir con quiénes me parecen, porque también un poquito me calenté con ese tema, pero yo creo que Anselmi y Subeldía son los perseguidos, los anhelados. A mí Anselmi sí me gusta, pero a Anselmi le tenés que presentar un proyecto. Porque Independiente del Valle lo tiene. Ahora, ¿cuál sería la táctica? Entonces que diga que no viene. Racing no tiene ningún proyecto. No, 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 pará. Bueno, ¿pero qué querés? Que en media hora, che, hagan un proyecto. Racing no tiene proyecto. Ah, no tiene proyecto. ¿Querés venir o no querés venir? Puntos. Racing no tiene proyecto. No puedo creer lo que lo creé. Lo estoy diciendo yo. Racing no tiene proyecto, el secretario. Poné, título. ¿Cuál sería la táctica de no llamar, de quererlo si no llamarlo, Chino ahora? A Subeldía ni Anselmi. Sí, alguien que es un repasador algo que se seque. Dale, Racing no tiene proyecto, el secretario. Ponelo, ponelo. Antes de hacer el regalo a la gente de la camiseta que saca, hoy el Chino trajo otra que es la azul. Igual esta es muy linda, ¿eh? Estoy para llevármela yo y te hago conseguir otra. No. Es para la gente. Y de los cinco que participan, este es un programa de Racing, lógicamente, y hablamos de Racing, pero a mí como hincha de Racing me tocó pasarla bastante mal cuando fui a Río de Janeiro contra Flamengo. Y sé de lo que se trata, no a los extremos de lo que vimos hoy con los de Boca, pero lógicamente que desde nuestro lugar de hinchas, más allá de la camiseta que ya hemos puesta, por lo menos yo me solidarizo con los que la están pasando mal allá en Río de Janeiro. Y también, te digo algo. Desde nuestro lugar de comunicadores, no podemos ni comunicar que los barras de Boca van a ir a buscar a los de Fluminense, porque eso es como marcar un camino de violencia. Eso es un tema de ellos. A ver, muchachos, a las barras no les pasa nada porque van... No, 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 no. Van cuidadas las barras. Acá es esto que estaba en la playa. Gente común. Había chicas que no tenían hospedaje. Lo vi hoy en el canal en el que trabajo yo. Había chicas que no tenían hospedaje y estaban con las valijas en la playa. No, no, fue una vergüenza lo que pasó. Una locura. No te puede pasar en medio de la playa. A ver, vos sabés que en Brasil días antes, pero muchos días antes, me comunico yo seguido porque el club cagó a la gente de la filial de Brasil. Sí. ¿Qué pasó? Los micros requerían un dinero de seguro. Viste que los romperon. ¿Te acordás que vos te enojas tanto y me hiciste quedar tan mal? Bueno. No. Sacate, sacan pero. Sacate, sacan pero. No lo puedo creer. ¿Qué vas? Bueno. Los micros que rompieron en Brasil, en Racing, la filial de su bolsillo, tuvo gastos cerrados. De la mano en el grilo, la pusieron. Y en Racing le dijeron que le iban a pagar. Che, quedate tranquilo, que ahora sí te lo pasas. Entonces, todavía no le pagaron, tengo entendido. Bueno. A ver, cuando van las barras, van en una cápsula, muchachos, no le pasa nada. Lo que había era gente. O sea, los brasileños le pegaron a la gente. Fue buscado. También lo habrán robado. Me comentan desde la filial que... Y hoy era mucho más que lo que había. Días, muchos días antes, empiezan a pasar imágenes, ¿no? Donde hay uno de boca que hizo, no sé, un signo así, y otro una banana, y otro, y esto, y otro. Te digo porque cuando se estuvo en Río... No, esto por supuesto está mal. El video que yo veo hoy es un ataque feroz. Era como que... De 100 hinchas brasileños. Algunos quizás camuflados con la camiseta de Fluminense para hacer parecer una pelea de clubes que no es tal, sino que es ir y amedrentar con aval de la policía que estaba a media cuadra mirando todo hasta que se armó en serio y ahí la policía decidió reprimir argentinos. No, hinchas de boca. No, no. Argentinos. En Brasil es 100%. A partir de ahora, con Mebol va a contratar dicen más seguridad privada. Qué raro, ¿no? A mí por lo menos en Río me quisieron sustraer una campera. Bueno, pero vos con uno y dos no te pasó esto de acá. No, no. A lo que voy es que... A ver, son zonas liberadas... Está mal también, lógico. Son zonas liberadas realmente. Yo tengo amigos ahora que van y le dije... Hay un montón de antecedentes. No llevé nada de boca no sean de antecedentes. No te regalés. Hay un montón de antecedentes que marcan... Gente, de nuevo, insisto, gente. Siempre pasa, siempre pasa. Bueno. La policía en Brasil la hacen jugar. Listo, están entrenados. Anda mostrándome a esa cámara que la tenés más cerca vos los nombres para que vean los nombres que vamos a ir. Derecho mostrando. Sexto Stone. ¿Esto está tomando? En esa. Ahí va Sexto Stone. Pásamelo y yo voy. Ahí está, mirá. Dame el de Sexto... Lo hacemos... Sí, sí, sí. Ahí encontré el... Lo hacemos un bollito. Gustavo. Gustavo. Ahí te doy, creo que decía Lucio. Qué honestidad. Me gusta la honestidad de este programa. Y no hay nada más fiel que esto, o sea... Te paso el de Lenny Frete. Igual se ve ahí. Estoy viendo bien ahí yo. Estoy viendo la cámara. Claro. ¿Por qué me corregís lo que me tenés que corregir? Y Daniel Santos. No me corrijas lo que me tenés que corregir. Tomá, y Daniel Santos. Me están insultando. La gente no escucha, pero yo estoy trabajando. Vos lo trataste mal al operador y el operador es clave. El operador hace así y chau. El ultrahumano. Ahí está, ahí está Santos. Se nota. Ahí dice Daniel Santos. Los cinco... Ahí está, mirá. Los cinco papelitos. Más la honestidad del programa total. Están todos los papelitos acá. El último que quede en mi mano es el que... Muy bien. El que gana. Muy bien. Joselito, es acá el primero. Bueno, vamos. Ahí vamos. Este va a ser el ganador. Tingui. Ni me vio, Joselito. Está con el celular. Para que sepan... No, porque Joselito vio cuando hacía bollito. Yo quiero que... Yo quiero que... Ese no va a ganar. Que claro que ese no va a ganar. ¿Cómo que no va a ganar? No, el último. Mi mano, si no... Da la confusión de decir... Gustavo, ha sido eliminado. Bueno. A ver, Chino. Se fue una cosa. Se fue la casa. Ay, si saco a uno. Dale, que son 58. Pero no quiero sacar a uno. No. ¿Vos tenés preferencia? Yo no tengo una preferencia. ¿El sexto Stone? Sí. Bueno, si no la gana el sexto, después le regalamos una. Ah, mirá. Ahí justo lo dijo Darío Sequeira. Daniel Santos. Daniel Santos. Mirá. Daniel Santos. Mirá, Darío Sequeira en el chat dice... Que es amigo tuyo y que es todo trucho esto. ¿Cómo sabemos que en esta mano... ¿Cuál es el de...? Vamos a sacar todo así. Ven que esto es legal. Lo sacó el tercero. A ver, ¿quién es? Mirá, sexto Stone. Para lo que dicen que está arreglado. Quedan dos. Marcelito. Bueno. Sacás uno, el que queda a mi mano ganó. Ya no fue más. Más fácil. Abrilo igual para que se vea que están todos. El que yo abra va a ser el que ganó. Uy, no. A mí me había escrito por el concurso. Lenny, quedaste eliminado. Ganó Lucio C. Belarga. Ahí está. Que fue el que contestó lo de Caleri. A ver, ahí está. Lucio C. Belarga, te ganaste esta camiseta que trajo amablemente el chino. Pero qué cosa, chido. Después arreglaremos vía... Pará, Diego. ¿Hay tongo o qué? Hay que eliminar a ciertos usuarios. No hay tongo. Pero nos tomamos el trabajo de hacer papelitos. ¿Qué quieren? Si van al local de Tati, le pueden poner el número. Esta está muy linda. El nombre y el número, si van al local de Tati. Ahí en Malavia 677. Le agradecemos a las chicas estudiantes de periodismo de La Plata, Inés y Aleja, que vinieron a ver el programa y que ahora quieren hablar con los rockstar que tenemos acá, el señor Gonzalo Cardoso y el chino, que se ha hecho famoso a partir de este momento. Felicitaciones, Lucio. Bueno, muy bien. Hay gente que acepta eso. Gracias a todos los que pusieron likes y a los que vayan a poner. Antes de cerrar, este programa de Racing número 24. Y promocional. Y viene Proyecto Academia con Nico Acosta y toda la banda. Que van a estar a través de Racing Online. Así que nosotros nos volvemos a ver el lunes, como siempre a las 9. Después lo que va a ser el partido de Racing en el cilindro ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Abrazo a todos. Abrazo a Racing, carajo. Gracias. ants de Lúructor a wallsodía. No, no. 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 No.